Música Música No te meto, no! Música 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 ¡No te metan ahora! Que el hombre se calla Y que debieran salir Cuando el hombre bebe agua Va buscando pecho adentro Por los senderos del alma Y le van poniendo voces Y la va haciendo palabras A veces saca una pena Que por ser penas amarga Sobre su palco de fuego La pone a bailar descalza Baila y bailando se crece Hasta que el vino se acaba Entonces vuelve la pena Hacer el silencio del alma ¡Sí, señor! El vino suele sacar Cosas que el hombre se calla Cosas que queman por dentro Cosas que pudren el alma De los que bajan los ojos De los que esconden la cara ¡Sí, señor! El vino entonces libera La valentía encerrada Y los disfraza de macho Como por arte de magia Entonces sombra bucones Hasta que el vino se acaba Fue el del matón al cobarde Solo me dio la resaca ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! su culpa como una cruz en la espalda, la impura se piensa pura como cuando era muchacha y el astado regatea por un amor y a su drama. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa, el que está limpio por dentro y tiene brillando el alma que nunca le tiembla el pulso cuando empuña una guitarra que no le falta un amigo ni noche para gastarla que cuando tiene un pecado se le nota ya en la cara y bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Si señor, el vino suele sacar cosas que el hombre se calla. Deje mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada, sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y rama ya de contártelo mucho que te ha llorado No